Liberación En el malo vamos ya Que la patria nos llamó Completemos esta obra La que Duarte comenzó Todo el fuego a trabajar Y hacer grande la nación Despertemos la conciencia De nuestra liberación Venga amigos de Quisela Venga todos por igual El partido de la estrella Será el de los días Despertemos la tarea Con amor y dignidad Levantemos la bandera De la nacionalidad Con un pueblo a trabajar Con orgullo por la paz Despertemos la conciencia La dominicanidad El partido de la estrella Será el que nos guirá ¡Venga todos por igual! 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 La patria siempre deseas de alagarte Que el pueblo tiene confianza en tu poder Y yo siempre estoy dispuesto a defenderte Por tu obra de patriota y tu saber Yo siempre quiero que el general Trujillo Este en la batuta de nuestra nación Que las cinco estrellas sigan con su brillo Y al pueblo de siempre su protección En el altrujillo aquí manda usted Con su fuerza y brillo yo le tengo fe En el altrujillo siempre gobernando El pueblo pedido que sigue en el mando En el altrujillo aquí manda usted Con su fuerza y brillo yo le tengo fe En el altrujillo siempre gobernando El pueblo pedido que sigue en el mando En el altrujillo aquí manda usted Por su fuerza y brillo yo le tengo fe En el altrujillo siempre gobernando El pueblo pedido que sigue en el mando En el altrujillo aquí manda usted Por su fuerza y brillo yo le tengo fe En el altrujillo siempre gobernando El pueblo pedido que sigue en el mando Y aquí manda usted Y aquí manda usted ¡Ve, no! Siga sentado en esa silla Que usted, Danilo, da seguidilla Danilo va, seguidilla Cuando llegó Danilo, aquí todo cambió Dijo manos a la obra y así fue que arrancó A trabajar para el pueblo, el mismo con su gente Así es que se hace patria, tenemos un presidente Que dice Puerto Plata, que sigue el presidente Millón En San Pedro y la Romana, que sigue el presidente Millón San Francisco y Macorís, que sigue el presidente Millón En África y Cotuí, que sigue el presidente Millón ¿Y qué dice la jamón? Que sigue el presidente Millón Que soy Boyato Mayor, que sigue el presidente Millón ¿Qué dice la capital? Que siga, 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 siga Danilo va, seguidilla Danilo va, seguidilla Danilo va, seguidilla Ese hombre le conviene a este país Lo dice el pueblo, llega así Sigue, sigue, sigue Danilo sigue Sigue, sigue, sigue Danilo sigue Siempre el país de escuelas, con tantas extendidas Banal de educación, también sus tres comidas Y los analfabetos están desapareciendo Ya tuve a los viejitos, leyendo y escribiendo ¿Qué dice Barahona? Que sigue el presidente Millón De Bernal y San Cristóbal Que sigue el presidente Millón ¿Y qué dicen en Baní? Que sigue el presidente Millón En Neiva y Jimaní Que sigue el presidente Millón En San Juan de la Maguana Que sigue el presidente Millón En La Vela y Monteplata Que sigue el presidente Millón Y que dicen en Santiago Que sigue, sigue, sigue Marilo va, seguidilla Marilo va, seguidilla Marilo va, seguidilla Marilo va, seguidilla Que presidentazo tenemos Que presidentazo Sigue, sigue, sigue Marilo, sigue, sigue, sigue Y todos los domingos La visita sorpresa Que dan mucha alegría Y camino a la riqueza Tenemos un presidente Que defiende la nación Lo hizo allí en la cumbre Y con la barrigón ¿Qué dice Bonao? Que sigue el presidente Millón Elías Piña y en Mar Que sigue el presidente Millón Dice Santiago Rodríguez Que sigue el presidente Millón En Higüey y Monteplata Que sigue el presidente Millón Dice San José de Ocoa Que sigue el presidente Millón En Salcedo y en Moja Que sigue el presidente Millón Dicen Agua y Samaná Que sigue, 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 sigue Marilo va, seguidilla Marilo va, seguidilla Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Los que quieren que el país siga creciendo con Danilo Levanta la mano y empujar el cielo con Danilo Empuja, uno, empuja, dos, ahora Empuja, 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 empuja Danilo sigue Empuja, 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 empuja Sigue Danilo Empuja, empuja Danilo va, seguidilla Empuja, 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 emp Sorujillo y Franco ya se encontraron Con un abrazo de amor y paz Con ese abrazo ya completaron El lato eterno de la amistad La madre patia rindió a su filio Con entusiasmo y sin ferida Un homenaje de tanto brillo Que España nunca ha visto jamás Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé Olé, olé Ahora decimos si lo vea El populismo no va a vera Olé, olé, olé Olé, olé 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 Y es muy seguro que va a ser Y el conmudismo lo acabará ¡Lo acabará! Y el conmudismo lo acabará La gloria inmensa que se tiene aquí Es grande la emoción que inspira mi cantar A mi quiche ya oí por la obra de su constructor Todo es felicidad, todo es amor Todo es gloria, viva el rey en la flor Y el conmudismo lo acabará Era gloriosa hace tiempo que vivimos Amparados por el celo del gran hombre que dirige la nación Hoy tributamos nuestra gratitud Gritándoles leal y sinceridad Para que el gesto de su poro se ve Viva toda una eternidad Era gloriosa y de mi país En toda forma el pueblo se siente feliz Y el conmudismo lo acabará La gloria inmensa que se tiene aquí Y el conmudismo lo acabará Y el conmudismo lo acabará Y el conmudismo lo acabará Recoyendo limosada, no lo tumba 10 Palmar Que va gallo, que va N buffalo, no lo tumba Que va gallo, que va Ese gallo de quisquella es de pura caridad Siempre, siempre pica bueno Y la cola en entrada Recoyendo limosada, no lo tumba En toda forma el template No lo tumban Ese gallo está difícil, muy difícil de tumbar No le encuentran puntería por donde le están Se estoy entrando y no, no lo tumban Viva gallo que va, no lo tumban Se oyen ciertos pajareos de pollitos, corallan Y se acercan a sus trababu y plumas todas Se estoy entrando y no, no lo tumban Viva gallo que va, 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 no lo tumban Contento yo estoy al regresar en general Y lleno de alegría el corazón de esta nación El pueblo ya es feliz contigo aquí Venefactor, la prueba es el clamor de alabanzas para ti El general llegó desde París Para alegrar a su país El pueblo está contento hoy porque el general Y así llegó viva y más viva a regresar Viva y más viva a general El general llegó desde París El general llegó desde París Llego para alegrar a su país El pueblo está donde estoy Porque al general llegó y así llegó Viva y más viva al general Viva y más viva al regresar Viva y más viva al regreso Viva y más viva al regreso Levantaré mi bandera Levantaré, hoy celebramos este día cuando tú y yo nací Que digo de corazón, te salvaré patria mía Levantaré mi bandera, levantaré Levantaré mi bandera, levantaré Oñarra de te lo juro, que siempre te seré fiel Que con Dios y mi poder, te daré la libertad Levantaré mi bandera, levantaré Levantaré mi bandera, levantaré Trabajo y monatidad, de lo que yo le daré Y Dios, paz y libertad, de lo que yo quiero tener Levantaré mi bandera, levantaré Levantaré mi bandera, levantaré Todo el que quiera seguirme, puede seguir a mi lado Que con tu villo Molina, caramba, nada estará mal pagado Levantaré mi bandera, levantaré Levantaré mi bandera, levantaré Honorable presidente, honorable presidente Honorable presidente, es por tu villo Molina Trabajo y monatidad, tiene la segunda flor De tan ilustre su familia Levantaré mi bandera, levantaré Levantaré mi bandera, levantaré Día de San Rafael En viva nuestro ilustre jefe Levantaré Levantaré mi bandera, levantaré Levantaré mi bandera, levantaré ¡Gracias! 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 Así podrán comprender todas las generaciones Porque supo merecer tantas condecoraciones Por eso nos seguiremos hasta la final victoria Y con eso lo veremos de pasarse con la gloria ¡Gracias! ¡Gracias! Es una calla bello, sitio ideal Residencia veraniega de Trujillo Un encanto de paisaje tropical El paraje que deslumbra con su brillo La casita que lo adorra de marfil En belleza este paisaje natural Y en galana la floreza y el pensil El hogar donde descansa el general Trujillo Molina Dios me lo bendiga Por tu disciplina Trujillo que viva Todo está en contento Con el general No hay un solo hombre en este lugar No hay un solo hombre en este lugar No hay un solo hombre en este lugar Trujillo Molina Trujillo Molina Trujillo que viva Todo está en contento Con el general No hay un solo hombre en este lugar No hay un solo hombre en este lugar Trujillo Molina Trujillo Molina No hay un solo hombre en este lugar No hay un solo hombre en este lugar Trujillo Molina No hay un solo hombre en este lugar Dios me lo bendiga Por tu disciplina Trujillo que viva Trujillo que viva No hay un solo hombre en este lugar No hay un solo hombre en este lugar Gracias.